Música Mi nombre es Perlazocho Oliveros Méndez, soy PrefliproDep, estudio los sistemas coloidales mediante la simulación molecular. Los sistemas de interés son cristales líquidos y últimamente me he incursionado en el estudio de sistemas biológicos. En los sistemas biológicos ahorita están de moda porque se han dado cuenta que mediante teorías físicas se pueden predecir muchas propiedades de estos sistemas. En los cristales líquidos, estos sistemas pues tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en las pantallas, también en los cristales para las ventanas y entre otras. Y los coloides en general tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en la medicina, en los alimentos, por ejemplo en la leche y en la industria de las pinturas. Soy orgullosamente UAS por convicción, llegué en el 2013 y encontré un grupo de profesores interesados en la ciencia con los que se puede trabajar muy bien, se puede platicar con ellos de la ciencia y también aquí empecé a, digamos que ahorita estoy haciéndome independiente y he podido colaborar. La UAS está muy bien conectada con diferentes centros, por ejemplo aquí tenemos a Luis Potosí cerca, también a la Universidad de Guanajuato y se puede uno trasladar fácilmente. Aparte, también los estudiantes que no llegan a la UAS llegan con muchas ilusiones y también son muy trabajadores. Entonces los estudiantes se prestan muy bien a ser formados y a participar con nosotros en la investigación.